las islas galápagos una oportunidad que méxico perdió en 1831 las colonizó el criollo josé de villamil en busca del tinte púrpura que portaba la realeza europea sé bienvenido a tu canal megóforo iniciamos las islas galápagos fueron descubiertas por casualidad el 10 de marzo de 1535 todo se debe a que el conquistador francisco pizarro no quería repartir el botín que obtuvo tras la conquista del imperio inca y no deseaba mandar la mitad a españa la mitad de su botín como si hizo hernán cortés cuando conquistó a los aztecas para salvar la vida de pizarro y obtener sus ganancias el rey español carlos quinto mandó al obispo de panamá fray tomás berlanca en defensa de sus intereses de su 50 por ciento por temor a ser atacados si navegaban cerca de la costa fray tomás ordenó ir mar adentro y por eso y por una tormenta fueron desviados de su curso y acabaron en las islas galápagos los primeros mapas en incluir las islas fueron realizados por el cartógrafo abram ortelius en 1570 y se les conocía como isla de las tortugas las tortugas de las galápagos te comento son la especie de tortuga de tierra más longeva del mundo y la tortuga gigante de floreana una isla que forma parte del archipiélago galápagos es considerada la tortuga más grande del mundo la existencia de estas maravillas naturales de estas tortugas gigantes fue documentada inclusive por charles darwin cuando escribía su libro el origen de las especies en su visita a las islas en 1835 las galápagos fueron utilizadas has de saber por piratas ingleses como escondite en sus viajes de pillaje a los galeones españoles que llevaban oro y plata de américa a españa el primer pirata registrado que visitó las islas fue el inglés richard hawkins en 1593 desde entonces y hasta 1816 muchos piratas llegaron al archipiélago recién descubiertas las islas se encontraban deshabitadas y los barcos que pasaban junto a su ubicación coincidían cuando el archipiélago era tapado por la niebla diversos acontecimientos las llevaron a ser conocidas como islas encantadas e incluso algunos navegantes españoles afirmaban que estas islas no existían y sólo eran espejismos la primera misión científica que visitó las galápagos fue la expedición malaspina una expedición española dirigida por alejandro malaspina que recordemos que también descubrió la alaska española este explorador llegó en 1790 a las islas galápagos sin embargo los registros de la expedición de malaspina nunca fueron publicados en el siglo 17 se empieza a poblar la zona cuando el navegante james colnett describe el lugar como unas islas ricas en flora y fauna eso atrajo a los primeros colonos que eran en su mayoría ingleses con interés por las ballenas cachalotes leones marinos y principalmente por las galápagos el descubrimiento de la grasa de los cachalotes para iluminar los hogares en aquellos tiempos en el siglo 17 atrajo a balleneros de toda europa lo que condujo a que se creara en las galápagos una oficina de correos improvisada donde los barcos dejaban y recogían cartas el inglés james colnett también dibujó las primeras cartas de navegación de las islas galápagos sobre la soberanía de las islas se dice que son españolas porque fueron descubiertas por españa en 1535 por fray tomás obispo de panamá y cuando napoleón invade españa y es depuesto el rey felipe sexto las colonias en américa se independizan y en 1823 surge la república mexicana y ocho años después un joven criollo muy acaudalado que sólo buscaba aventuras por todo américa ya que estuvo en casi todos los países como la gran colombia panamá venezuela ecuador el virreinato del perú y méxico este joven criollo se llamaba jose de villamil al igual que cuando cristóbal colón se presentó ante los reyes de américa de españa para pedir financiamiento para su viaje de descubrimiento a américa jose de villamil se presentó ante el presidente mexicano antonio anastasio bustamante y su vicepresidente antonio lópez de santa ana buscando apoyo para colonizar las islas galápagos ya que en ella se podía cultivar el tinte púrpura más famoso y cotizado en europa toda una mina de oro ya que se pagaba en oro este tinte en europa y este explorador criollo llamado jose de villamil le hizo llegar a antonio lópez de santa ana que en 1831 era el vicepresidente de méxico un legajo de documentos sobre la viabilidad de explotar las plantas del líquen de horchilla que es el tinte púrpura codiciado en europa en las islas galápagos y diciendo de manera clara y contundente que a la fecha ningún país había reclamado la soberanía de las islas ya que en ese tiempo aún continuaba la independencia de varios países de américa y la separación de las anteriores jurisdicciones españolas los virreinatos se estaban dividiendo así las cosas antonio lópez de santa ana como buen traidor no dio importancia a esta información mientras tanto el joven criollo jose de villamil listo y presto no perdió tiempo y buscó otros patrocinadores para su expedición y pretensiones personales ya que recordemos que andaba por todos lados buscando aventuras así cuando el 13 de agosto el 13 de mayo de 1830 juan jose flores se convierte en el primer presidente de ecuador jose de villamil ya era desde 1929 desde 1829 hasta 1830 el alcalde de guayaquil y pierde su interés en méxico ya que no le prestó apoyo anastasio bustamante ni antonio lópez de santa ana y el nuevo presidente de ecuador muy inteligente juan jose flores vio y observó que eso era una oportunidad imperdible y la aprovechó así las cosas con el apoyo del nuevo presidente de ecuador el 14 de noviembre de 1831 jose de villamil constituyó la sociedad colonizadora del archipiélago de las galápagos y denunció como terrenos baldíos a la isla charles después se denominaría floreana así el 20 de enero de 1832 salió una expedición a las galápagos al mando del coronel ignacio hernández y de esta manera ecuador las anexó el 12 de febrero de 1832 bajo el gobierno del general visionario y que aprovechó la oportunidad juan jose flores bautizándolas como archipiélago de colón en ese momento las islas ya fueron reclamadas y pasaron a formar parte de ecuador perdiendo de esta manera méxico la oportunidad de reclamarlas opiniones habrá muchas tú qué piensas no olvides suscribirte a mi canal agrega a favoritos y comparte tu amigo megóforo hasta pronto y y y y y y y y y